Cuando Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado riqueza o bondad, uno de los deberes que es puesto sobre nuestros hombros es que lo compartamos con los demás. Cuanto más compartas, mayores serán las posibilidades de que entres al paraíso. Si se me ha dado conocimiento, no tiene sentido que reserve solo para mí ese conocimiento, porque moriría con ello y nadie más lo tendría, y no estoy hablando de algo tan básico como una receta de tortas. Algunos son bastante egoístas con esas cosas. La última vez que le pregunté a alguien, wow, estaba delicioso, pregunté, ¿cuál sería la receta? Me dijeron, bueno, si quieres más, más te vale que me las encargues, porque no vamos a darte la receta. No hay problema, es un asunto menor, eso es insignificante, pero de lo que estamos hablando es de conocimiento beneficioso, ya sea que tenga que ver con el din o el dunia, ya sea que tenga que ver con tu religión o la vida mundana. Por ejemplo, si tienes conocimiento del Corán y la Sunna, enséñalo antes de desperdiciar tu tiempo. El hadith dice, El mejor de entre ustedes es aquel o aquella quien aprende el Corán y lo enseña. No tiene sentido aprenderlo y no enseñar a otros. Necesitas transmitir el mensaje. Todos lo quieren. Es el mensaje de la bondad. Cuando lo compartes con otros, te conviertes en una persona que merece Jan Natul Ferdows. Y es por eso, incluso si has descubierto algo en términos de vida mundana. Por ejemplo, podrías haber descubierto o inventado algún artefacto o aparato o algún mecanismo. Compártelo con el mundo. Incluso si les cobras un poco por ello, no hay problema, porque es mundano, pero compártelo. Compártelo de la mejor forma que puedas, tanto como puedas. Cuando mueras, alguien más podría hacerlo evolucionar en otra cosa. Creaste facilidad para la humanidad. Confía en mí. Allah creará facilidad para ti el día del juicio. Quien crea facilidad para los demás, Allah crea facilidad para ellos en el dunya y la akhirah. Es el hadith de Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Entonces, tener cosas no es lo que importa, pero compartir sí que importa. Gracias por ver el video.